Hola, bienvenido, yo soy Moose. Yo estoy reaccionando a Colo Colo 2006-2007, trata campeón, el equipo que enamoró a toda América. Y estás viendo Remex TV. ¿Qué vamos? Yo te digo sinceramente, yo hace mucho tiempo que no vi un equipo chileno que juegan con esta categoría. Es impresionante. Y que se atrevan a estas cosas. Pero hace mucho, mucho, mucho tiempo... ¡Wow! Vaya. Un equipo impresionante. Me han comentado que reaccionara a este equipo, que fue un equipo muy impresionante, que no se había visto antes, que es un equipo irrepetible, que tenían jugadoras, jugadores muy importantes en ese entonces, que ahora son fundamentales para sus equipos. Colo Colo 2006-2007, mejores jugadas y goles. Torneo Apertura 2006. ¡Vaya golazo! Quitándose el arquero, lo dejó ahí, sembrado. ¡Oh! Suazo. Chupete, suazo, golazo. ¡No! Impresionante. Vaya golazos. ¡Uf! Vaya manera. Buena distancia. Y vaya manera de controlar el balón ahí. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Vaya técnica ahí. Vi Carla. ¡Uf! ¡No! Golazo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya pase a profundidad! ¡Golazo! 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 ¡Uf! ¡Oh! Solito. Golazo. Un baile le pegan a sus rivales. Golazo de Chupete. Impresionante. Humberto Suazo. 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 Golazo. Suazo. Simplemente crack. Es un matador. ¡Uf! ¡Guau! Buen disparo. Un rasgo. Colocado. Posible para el arqueo. Matías Fernández. ¡Oh! Nuevamente. Tiro libre. Al ángulo. Especialista. Hugo Droguet. Hugo. Falló. Hugo Droguet. ¡Wow! ¡Oh! Impresionante. Lo del arquero. Quisiera sorprender a la panenca, pero no. Revive y lo ataja. Gol. Torneo clausura 2006. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ole! Se lleva a todos. ¡Oh! No, la pico. Golazo. Golazo. Vaya gol. Un buen recorte. ¡Uf! No. Golazo. Puso un baile ahí a los defensas. Buenos regates. Gol. 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 Lo hace ver muy fácil. No. Lo dejó mano a mano con el arquero. No, perdonó. Golazo. Manches Fernández. Otra vez Matías. Nuevamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Impresionante. Lo vio adelantado y no la pienso dos veces. En riflazo. ¡Oh! Este ha sido el mejor. Este ha sido el mejor tiro libre. Por mi parte hasta de lo que va el video. Golazo. Golazo. Impresionante. No. Vaya pase. Vaya asistencia. De Taquito. Vaya que sí enamora este equipo. Suazo contra el mundo. Suazo contra el mundo. ¡No! Golazo. Tres contra uno. Y aún así no pudieron parar. ¡Oh! Al ángulo. Golazo. ¡Wow! Copa Sudamericana 2006. Presiona el paso perfecto y llega a este equipo. ¡Wow! Un gol de Vidal. ¡Oh! Golazo. De vaya... De... Muy buena distancia. Impresionante. ¡Uf! Golazo. Ahí. Ah, como viene. La garra con todo. Cabezazo. Gol. Gol. Desde ahí. Se anima y... Golazo. Impresionante. De vaya confianza que tiene el jugador y le pegue un reflazo. Imparable. Suazo. Como siempre. Solito. Este es de él. A ver cómo la define. Tranquilo. Impresionante. Tranquilidad con la que define Suazo. No se vuelve loco y muy bien ahí. De contragolpe. ¡Wow! Impresionante este gol. Se le perdona. Se le perdona. ¡Wow! Muy lindo gol ahí. ¡Wow! Buen gol ahí. Matías. Tiro libre. Impresionante. Es lo suyo. El tiro libre. Ahí contra el Toluca creo que era. ¡Wow! Ahí es el Pachuca. ¡Uf! Ahí gol. En la final. Parece muy bien ahí. En el área. 2007. Apertura, torneo y Copa Libertadores. Torneo, apertura y clausura. Sigue Suazo. No se canse de hacer gol este jugador. Un crack. Absoluto. ¡Oh! Vaya regate ahí. ¡Golazo! ¡Golazo! Todo por la jugada y por el buen disparo. Un joven llamado Alexis Sánchez ahí. Un joven llamado Alexis Sánchez ahí. ¡Gol! ¡Gol! guau guau golazo es un golazo este wow pensé que la había volado pero no impresionante un buen gol golazo suazo golazo ojo ahí la controla y vaya toque chupete chupete golazo por los golazos hay en este vídeo ningún ningún gol feo guau buena y buena y muy bien celebración y todo vaya disparo un crack no se la se la picó el arquero impresionante hacen chiquita la jugada de tríos mismos en el área golazo impresionante imparable ahí no iba a llegar nunca el arquero buen gol ahí de cabeza calma 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 wow gol guau vaya manera de hacer puros golazos ni un gol feo impresionante vaya equipo que tenía el colo colo en aquel entonces impresionante hacían lo que querían en la cancha todos jugadores bailaba le pegaban un baile a los defensas impresionante era el para mí el el terror de cualquier equipo en aquel entonces 2006 2007 vaya equipo que tenían bueno si les gustó el vídeo no olviden dejar su like suscriban al canal y comenten un vídeo que les gustaría que reaccionara hasta la próxima gracias 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 gracias